Pasamos letra con Elena, realmente sí, porque realmente ayuda en todo Elena, pero últimamente la desatiendo en otros deberes, porque realmente no tengo tiempo más. ¡Ay no! ¿Esto por qué? No puedo, no puedo. Porque soy feminista y entonces sabe que viste. Se me complica mucho más ahora. No sé por qué, a lo mejor es por el paso del tiempo. ¡Ay qué lindo sos! Pepe, ¿pero nena se queja? ¿Te hace hacer reclama? Se queja, nena se queja. Tiene todavía el tupé de quejarse después de los 54 años. Bueno, pero habla bien de los dos, porque te desea, te sigue deseando, no está mal. Bueno, no, no está mal, no está mal. Está bueno, es que le seguís gustando. Está bien, está bien de parte de ella, está bien de parte mía. ¿Alguna pastillita? Perdón, está la hija. Yo vivo a pastillas. No, chicos, por favor. Yo vivo a pastillas, no sé. Me voy con eso. Vos no escuché. Vos vivís a pastillas. Pero la del pitufo tomaste alguna vez, la del pitufo. Sí, ¿cómo no? Y si no, ¿qué hacemos? ¿Y si no? ¡Verdad, Laura! Ustedes se creen que yo soy... Demasiada información. Yo estoy en gente feliz. Pero no habíamos quedado en esto. No, no estaba pautado, no estaba pautado. Te dije qué cosas, sí, qué cosas. No podíamos hablar. No pautamos eso. Pero Elena me parece, habla muy bien de Elena y de vos, digo, y como mujer también, digo, que siga teniendo interés sexual. Sí, pero por supuesto, si a esta altura se pierde eso, se pierde todo. Muy bien. Y realmente tratamos de mantener eso. Sí, pero cuando fueron... Pero no es fácil, ¿eh? Para, para, cuando fueron... ¿A usted le diste un poquito o nada? ¿Qué pasó? Ahí viene la queja. Ahí viene la queja. Ahí viene la queja. Ahí está, mirá cómo... Ella no comprendía que yo tenía que estar tragando letra. Tencha, pelota, Pepe. Sí, sí, no podía aflojarlo. Claro. Porque soy obsesivo, no sé si se nota. Sí, si nos damos cuenta. Un poco obsesivo. Entonces ahora sabía que tenía esos días que fuimos pautando para relajarnos, pero justo... Justo te cae la Elena. Nos dijeron, el estreno es el 12. Claro. ¿Cómo el estreno es el 12? Están todos, gente feliz, todos felices menos Elena. Pero, pero... Elena se va a parar con la pancarta en el multiteatro. Claro, en el multiteatro. El multiteatro se va a parar. Ya está plantada. Agarrate después del estreno, Pepe. No, no. Después del estreno es una fiesta. A la semana. Claro. Es una fiesta. Perfecto. La primera semana...